Al abordar en la Cámara de Diputados el tema de la amenaza de intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México, la diputada Elizabeth Pérez Valdés de la agonizante PRD señaló con demagogia que en su grupo parlamentario jamás renunciaremos a debatir y afrontar una posible intervención extranjera. Nuestra patria es muy nuestra, es soberana y no permitiremos que desde el extranjero se nos intervenga de ninguna forma. Finalmente sostuvo, no sin antes mentir en que a la 4T no le interesa México, que jamás apoyaremos la intervención de otro país en los problemas que son totalmente y absolutamente nuestros, expetó la nefasta simuladora. Tras escuchar los ataques de los perredistas y sus amos del PAN, la diputada Brenda Espinosa López de Morena respondió contundente que los congresistas republicanos de los Estados Unidos han actuado irresponsablemente al solicitar al Departamento de Estado que equipare a los cárteles mexicanos de droga con organizaciones terroristas, lo cual aseveró tajante, es una excusa para que el ejército norteamericano intervenga en el territorio contra los ciudadanos, contra la dignidad, principios, valores, cultura y la soberanía de México. No nos vamos a dejar, el pueblo siempre apugnado por la no intervención, no al intervencionismo extranjero, finalizó contundente, dando una lección a los perredistas gatos del PAN. Veamos enseguida cómo la perredista Elizabeth Pérez, Chacha de los Chuchos, el señor X y el PAN, es ridiculizada por Brenda Espinosa de Morena por atacar a AMLO por órdenes de sus amos narcos. Gracias presidente, con la venia. Nuestra nación, nuestra nación es México y a este país es al que nos corresponde defender. A ustedes, al oficialismo y a cualquier otro no les interesa lo que pasa en este país, pero a nosotras y a nosotros sí. Dejamos claro la posición del grupo parlamentario del PRD en lo que refiere a una posible intervención extranjera. Desde nuestra fundación y en nuestros documentos básicos se encuentra plasmado que jamás apoyaremos la intervención de otro país en los problemas que son total y absolutamente nuestros. Decimos, en nuestro himno nacional lo reafirmamos cada vez que lo entonamos, maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y hoy actualizamos esa frase. Hoy como siempre también hay y tiene hijas este país para esta patria y para defenderla. Existen amplios rezagos legislativos que lastimosamente se han dejado de atender por esta honorable cámara. La ley general de aguas que busca regular y garantizar un derecho fundamental e impostergable. Pero que como no es prioridad del ejecutivo, la reducción constante y gradual del presupuesto en materia de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los feminicidios siguen aumentando y a este gobierno poco le importa. A México, a México le apremian temas más sensibles e importantes como la falta de medicamentos, la inseguridad que es la que ha dado pie a esta discusión exactamente y demás temas que esta mayoría se resiste en debatir. Sin embargo, y con todos los problemas económicos, sociales y políticos, al bloque mayoritario le siguen sin importar lo que en realidad necesita México. Pues la agenda al final la sigue marcando desde Estados Unidos. Por eso hoy en esta tribuna estamos hablando de lo que piensa Estados Unidos. Ya que cuando siguen actuando al final como una oficialía de trámites que solo recibe etiqueta y envía lo que desde la presidencia se les manda. Poco les importa legislar con conocimiento y en pro de los intereses reales. O quizá atender resoluciones de la corte en materia de objeción de conciencia. Ley de comunicación social, ¿para qué sirve esto? Para que sepamos de una vez por todas lo que nos cuesta el circo mayanero de cada día. O las reformas en materia de educación inclusiva, grandes y trascendentales pendientes. Pero no, esas no son prioridades. Por eso nos queda claro, no surgen de Palacio Nacional. Ya sabemos, también sabemos, que es pedirles demasiado, pero aún guardamos la esperanza de que algún día entiendan la función legislativa de no ser exclusivamente salameros de la presidencia o aduladores de la misma presidencia, sino aplicar la ley para beneficio de la ciudadanía. La cual este gobierno denuncia en lo público. ¿Qué vienen a denunciar en lo público? Siempre tiene que ver con la agenda de Estados Unidos. Encubran en secreto cuánto se permite desde el Ejecutivo que las armas extranjeras lleguen a los carteles del narcotráfico. Eso parece que no se vino a decir este discurso. Y mientras, se mira para otro lado. La intervención extranjera también se hace cuando se celebran juicios de alguien que es nacionalizado mexicano o aquí nació, y que en todo caso se permite que en otro país se juzgue a este tipo de delincuentes cuando no se ha aperturado una sola carpeta en México. Aquí es también cuando se hace un encubrimiento y aquí es también cuando ya nos están invadiendo de facto. Cuando se le obligan a nuestros campesinos a cultivar y sembrar con Monsanto y no se dice absolutamente nada. Dicen que no somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Resulta que es falso. Aquí se ocupa a la Guardia Nacional para reprimir a las y los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Y además, hasta nos obligan a hacerles albergues para que no lleguen hasta allá. Aquí es a donde se les está resolviendo. Aquí es el patio trasero y gracias a este, su Ejecutivo. Por ello, una vez más lo reafirmamos. En el grupo parlamentario del PRD jamás renunciaremos a debatir y afrontar una posible intervención extranjera. Nuestra patria es muy nuestra, es soberana y no, no permitiremos que desde el extranjero se nos intervenga de ninguna forma. Cuando esta mayoría decida por fin atender los problemas de México, aquí, aquí los esperamos en esta tribuna o allá, en las calles, de frente a la ciudadanía. Los esperamos sin acarreados, los esperamos sin que se utilice el gobierno del Ejecutivo, dinero del Ejecutivo para sacar a la ciudadanía en las calles. Sobre todo, los esperamos de frente al movimiento feminista para que de una vez y por todas nos digan si les interesa la vida de las mujeres en este país. Gracias presidente. Con su permiso de la mesa directiva. Adelante. La mejor muestra de la descomposición moral que tiene Acción Nacional es a quien manda como sus oradores para defender a García Luna y defender a la familia de Felipe Calderón. Pero vamos al tema que nos atañe al día de hoy. Como todas y todos sabemos, en días recientes, congresistas republicanos de los Estados Unidos han actuado irresponsablemente solicitando al Departamento de Estado que equipare a los cárteles mexicanos de la droga con organizaciones terroristas, lo cual debemos traducir literalmente como una simple excusa para que el ejército norteamericano intervenga en nuestro territorio contra los ciudadanos, contra nuestra dignidad, contra los principios, valores, cultura de la soberanía de México, que tenemos un gobierno que en décadas no habíamos tenido. Tenemos un gobierno actualmente que busca la soberanía energética, alimentaria, económica y eso les molesta a muchos. Pero no, no nos vamos a dejar. Si bien es cierto, tenemos una relación bilateral de dos siglos con los Estados Unidos, con la que compartimos la frontera y sabemos perfectamente su potencial militar y su carácter intervencionista. Pues lo padecimos cuando nos invadieron y perdimos más de la mitad de nuestro territorio en 1848. Conocemos las incursiones ilegítimas que no solo han tenido alrededor del mundo, sino también en México con la complacencia de Felipe Calderón y Genaro García Luna, a través de su rápido y furioso donde introdujeron armas a nuestro país. Esas armas que han matado a miles de mexicanos con el pretexto de una falsa guerra, lo cual viene a ser un ejemplo de los dañinos que pueden ser. Y a pesar de eso y muchas otras situaciones que hemos pasado, la vocación de México como sus vecinos es, ha sido y será históricamente pacifista. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar. El pueblo mexicano siempre se ha propugnado por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, al grado de plasmarlo como uno de los principios constitucionales para nuestra política exterior. Y hoy, hoy queremos reiterarlo desde esta tribuna para que se escuche fuerte y se escuche claro, no al intervencionismo extranjero. Los representantes republicanos, esos que son tan amigos de la Asociación Nacional del Rifle, en los Estados Unidos y que poco o nada han hecho para detener la tragedia que ha significado la laxitud en la posesión de armas, pero no solamente en México, también en Estados Unidos, donde niñas, niños, maestras, maestros y en general su sociedad han muerto a causa de las armas que ellos mismos producen. Lo que demuestra que ellos miran la paja en el ojo ajeno y no la digan el suyo. Se dicen preocupados por el avance del narcotráfico en nuestro país, pero ellos tienen los índices de consumos de drogas más altos en el mundo. Y es por eso que nuestro gobierno de la Cuarta Transformación se preocupa por atender las causas a través de los programas sociales. Aquí mismo nosotros los aprobamos, menos los traidores a la patria. Para nosotros la inseguridad no se ocupa y nos preocupa. No es casualidad que todos los días a las seis de la mañana nuestro presidente reúna su gabinete de seguridad para hacer frente a la situación, dando la cara todos los días a la población. Nosotros no nos escondemos en el extranjero, no nos escondemos en España, tampoco tras debunkers de más de tres mil millones de pesos para aparentar que se hace algo. Parece que no se han enterado, señores republicanos, que las cosas en México se han transformado, que México desde principios de este sexenio no es el mismo. México ya despertó y ahora tenemos un peso más sólido, una vaca que no se doblega. Hemos aprendido a no cometer los mismos errores que nuestros antecesores cometieron. Nosotros no nos vamos a doblar y muchos menos les vamos a entregar a este país como lo hicieron los gobiernos del PAN y del PRI en su momento, permitiéndoles que se sirvieran con la cuchara grande traicionando al pueblo de México. Las consecuencias que actualmente padecemos con Estados Unidos y con especialmente los republicanos, pues es consecuencia del narcoestado de Felipe Calderón. Ese cínico que tiene muchas dudas del veredicto dictado para su exsecretario de seguridad, declarado culpable, culpable de narcotráfico, culpable de delincuencia organizada en los Estados Unidos. García Luna y Felipe Calderón no sólo traicionaron al pueblo de México, sino que fueron parte de las células delictivas que derramaron sangre, envenenaron a los jóvenes con las drogas y como lo señalé, permitieron la entrada ilegal a nuestro país. Le pediría a la diputada Brenda, con todo respeto, Brenda Espinosa, que pudiera concluir. Concluyo, presidente. Muchas gracias. Como nunca se había hecho antes, nosotros sí estamos erradicando el cáncer de la corrupción y la impunidad, que en los últimos cinco sexenios creció desmesuradamente bajo los gobiernos del PRI y del PAN y que quiso enquistar en más de las altas esferas del poder, como actualmente lo han querido hacer secretarios y presidentes del INE por más de 15 años, pero bueno, ellos ya también se van. Abrazos y no balazos no significa impunidad. Invito a los representantes republicanos a que trabajen y legislan a combatir. Le pido a la diputada Brenda Espinosa López. Estoy concluyendo, presidente. Concluya, por favor. Gracias. Que trabajen y legislan a combatir el consumo de drogas en su país, así como erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas que circula en Estados Unidos, como en todo el mundo, incluido México. Preocúpense por su pueblo antes de opinar de nosotros. Lo que necesitamos es cooperación, no intervención. Desde el Poder Legislativo reiteramos nuestro respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. No está solo en la defensa de la soberanía nacional. Es cuenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.